Enclavado en el corazón de la capital poblana se encuentra uno de los tesoros arquitectónicos e históricos para las y los poblanos, característico por sus muros coloridos, el detalle y la simetría. Es el patio de los azulejos, acompáñame a conocer más de este lugar. Ubicado sobre la calle 11 Poniente, este inmueble de fachada amarilla alberga una construcción peculiar. Es de las mejores representaciones de la Puebla Nueva Hispana. Es un catálogo de la talavera poblana y además es un magnífico ejemplo de un barroco poco conocido y poco estudiado de la ciudad de Puebla. Podemos ver el cuadrado, el petatillo, la talavera, la argamasa y la fundición y la herrería poblana, además de un hermosísimo piso de piedra de Santo Tomás, totalmente de la región. La información bibliográfica señala que por el siglo XVIII, durante la época de la independencia mexicana, su papel fue fundamental. Aquí se imprimieron las copias del Plan de Ayala, pero también, años más tarde, el primer periódico poblano. Desde su fundación es un espacio anexo al claustro de la Venerable Concordia de San Felipe Neri. Fue por eso que se le conocía como Casa de los Ejercicios de San Felipe Neri. Históricamente sabemos que este lugar fue una capilla, por ejemplo, en la cara norte tenemos una capilla, una antigua capilla. Los colores que sobresalen en la fachada del patio, seguramente el más colorido de Puebla, tienen un significado peculiar. El verde, asociado a la virilidad, simboliza a San José. Los tonos blancos con flores y vegetación en azul aluden a la Virgen María. Esta fachada, que es la fachada oriente, es básicamente la más importante, primero porque es uniforme, se reproducen todos los tableros exactamente de la misma manera, y tiene un entablerado en las ventanas que nos recuerda a los sillares de las canteras poblanas. 300 años respaldan la historia de este recinto y que, por cierto, está conformado por más de 8 mil piezas de talavera, sin duda. Otro lugar que nos deja ver la riqueza de Puebla en el tiempo. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para Zed Noticias, Iris Becerril.